Fragil como un volante En los techos de barrancas Jugaba el niño Luchín Con sus manitos moradas Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos Se bañaba el verde claro Gateaba su cortedad Con el potito embarrado Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba El caballero lo miraba El caballero lo miraba En el agua de sus ojos En el agua de sus ojos En el agua de sus ojos El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con Luchito mojado Si hay niños como Luchín Que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo da No 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 La, 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 oh Oh, ieder La, 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 oh Oh, oh